Listo, perfecto. Entonces, buenas noches a todos. Para mí es un gusto poder estar en esta reunión, conocerlos por esta vida. La verdad es muy grato ver que las personas nuevas de este gremio estén intentando hacer cambios significativos para esta profesión. Me gusta mucho que se generen estos espacios virtuales. Se parece que son un método de ayuda importante. Y pues los felicito por esta iniciativa tan buena que tienen. Listo. El tema, pues, como lo habíamos planteado, es hablar sobre la semiología de la piel. Yo, pues, como ya había manifestado, yo consideraba que inicialmente debemos manejar estos aspectos para tener todos como una base para de ahí en adelante observar, digamos, las lesiones dermatológicas y saber a qué nos estamos enfrentando. Y, pues, ya de ahí en adelante poder desarrollar aspectos clínicos importantes. Entonces, vamos a empezar con la presentación. Entonces, bueno, lo primero que vamos a ver, les quiero hablar un poquito como de historia. Digamos que la dermatología tiene como un padre. Es este personaje que se llama Ferdinand Ritter Hebra. Este personaje nació en 1816 en República Checa y, pues, hizo grandes aportes a la dermatología. Él estudió principalmente en la ciudad de Viena, en Austria. Y, pues, pues, también tuvo algunos estudios y tuvo mucho contacto con la escuela francesa y la escuela inglesa. Él, hacia 1845, él venía haciendo muchas descripciones dentro del Departamento de Medicina Interna del Hospital de Viena. Y describía mucho las lesiones dermatológicas. Entonces, estas obviamente estaban incluidas dentro de todo el tema de medicina interna, pero la especialidad como tal no había sido independizada de esta hasta esa fecha de 1845, donde nace como la dermatología, como una rama independiente de esta área. Él describió, hizo unos aportes importantísimos en lo que era la descripción de la sarna, que es lo que conocemos clínicamente como la escitabiosis. Pero, pues, también desarrolló descripciones semiológicas importantes, como fueron las del plurigo, las del tematosis sistémico. El líquen escleroma, que también, ahorita lo conocemos como el rinofima, que son como una especie de lesiones que salen de unas partes localizadas en el rostro, que son complicaciones de la rosácea. También se habló de la piña cruris, solo que en esa época se llamaba eritema marginado de Ebra, y pues, múltiples, digamos, enfermedades que lo describió en esa época. Él muere en 1880 en Viena. Entonces, un aporte que hizo a la dermatología, que fue de gran utilidad, fue el Atlas, que, pues, perdónenme, el alemán debe buscar bien, y creo que se pronuncia que es como el Atlas de las dermatosis o la de la dermatología, pero enfermedades de la piel. Como pueden ver, esto fue en 1865, que sale esta, esta, este Atlas, y nos muestra, digamos, como las imágenes que vemos ahí relacionadas. Entonces, en la primera imagen, superior izquierda, vemos una mujer que tiene lesiones sobre el rostro, que hace como en esa forma de alas de mariposa, donde vemos lo que era, lo que se describió prácticamente como las lesiones del lupus eritematoso sistémico en las alas de mariposa. En la esquina superior derecha vemos un caso de una hipertricosis, lo que llamamos como un hombre lobo, donde podemos ver que es un niño. Bueno, la hipertricosis, como un dato, puede ser de dos tipos, una que es genética y otra que es adquirida. La genética, pues, ya tiene que ver con una alteración homosómica, y la adquirida, pues, ya es una manifestación para neoplasia o cancerígena. Como podemos ver, el síndrome del hombre lobo, donde el niño, pues, tiene pelo por aducar. En la foto a mano izquierda, inferior, vemos como toda una lesión descrita de lo que es un herpes zóster, donde vemos que hay un compromiso hemifacial del paciente, donde podemos observar las vesículas sobre una base eritematosa. Y en la foto de la derecha es donde estábamos viendo en ese momento lo que llamaban el rinoescleroma, donde es, digamos, que la rinoquina. Moritz Capossi, que es este otro personaje, digamos que fue discípulo de Hebra, y, pues, además fue familiar, también siendo yerno de Hebra. Y, pues, digamos que también siguió con un aporte semiológico importante, describiendo enfermedades en su trabajo de tesis de lesiones de la sífilis, que también fue uno de los primeros de descripción de una enfermedad que se llamaba seroderma, se llama seroderma trinitoso. Es una enfermedad de daño, la reparación del ADN, donde los pacientes hacen múltiples lesiones cancerígenas en piel. Y, pues, obviamente, lo más lo conocemos que es el sarcoma de Capossi, que en ese momento lo llamaron como sarcoma pigmentado múltiple diopático, que era, pues, el que estaba relacionado, que es la forma clásica donde está relacionado con virus del herpes 8 y que se da más en pacientes ancianos. Entonces, ya pasando a la relevancia de por qué tenemos que conocer las lesiones semiológicas, por qué es tan importante iniciar con la semiología, entonces, podemos decir que es esencial para el diagnóstico de las enfermedades y la piel. O sea, realmente un dermatólogo o un médico general que sepa interpretar estas lesiones, pues, así no conozca la enfermedad, puede sospechar de pronto su origen o tiene un espectro diagnóstico importante para saber a dónde dirigirse o qué debe hacer. Como dice el segundo punto, para yo tener como ese grupo de posibilidades diagnósticas donde yo me imagino si tengo enfermedades ampollosas, por dónde está la lesión y cómo me debo enfocar. O sea, también nos sirve la semiología para saber dónde puedo tomar yo la biopsia cuando ésta se requiere, porque no es lo mismo tomar la biopsia en una zona donde de pronto la lesión ya es una lesión muy serativa, donde vamos a ver simplemente el estado del seratino, pero que no nos va a dar una definición diagnóstica. Entonces, también, la semiología nos sirve para saber dónde vamos a tomar esa biopsia. Es importante, de todas maneras, tener una adecuada anamnesis, una buena historia clínica, un antecedente, un examen físico, porque asociado al examen físico, porque esto nos ayuda a dirigir mucho el diagnóstico. Muchas veces ya cuando vemos una lesión, pues, nos dirigimos directamente al diagnóstico, porque de pronto clínicamente es muy característica, pero de pronto podemos obviar otros aspectos que son importantes para el tratamiento o para asociarlo con otras enfermedades en la piel. Siempre contextualizar el paciente, sus síntomas asociados, si está tomando medicamentos, si el paciente es un paciente ansioso, tiene problemas. Si es un paciente con polifarmacia, siempre visualizarlo en ese aspecto. Entonces, bueno, para describir la semiología, también es importante, antes de entrar en ella, observar los aspectos básicos, como dónde está localizada la lesión, cómo es la lesión, cómo es la psicología, si es el número de las lesiones, si es única, si son múltiples, si están diseminadas, si son localizadas, si tenemos en áreas fotoexpuestas, en áreas de piegues, muchas criminosas, y la configuración de las mismas, que pues ellas, esa configuración nos va a dar las características médicas de muchas y nos va a ayudar a definir ese diagnóstico. Entonces, aquí podemos ver algunos ejemplos de ese tipo de lesiones en cuanto a sus características morfológicas. En la esquina superior izquierda, vemos una placa, ya ahorita vamos a hablar bien sobre eso, pero vemos un aspecto que es anular, en forma de anillo, siempre limitado. En la esquina superior derecha, vemos un aspecto como serpiginoso, un aspecto en forma como de culiebla. En cuanto a la localización, podemos ver que este paciente tiene unas lesiones en la parte inferior izquierda, que están en áreas fotoexpuestas. Y en un ejemplo, en el lado inferior derecho, donde vemos lesiones que son en pliegues interminables. Entonces, la clasificación, la semiología, pues uno puede encontrar como varios tipos de clasificaciones, pero digamos que yo me he basado en dos libros, que son la Fitzpatrick y el libro que hizo el Centro Dermatológico de la Costa. Primero, el de la Fitzpatrick, pues ha sido como la base de estudio de todos nosotros en Latinoamérica. Y segundo, el que quieras, pues sé que ustedes como estudiantes rotan mucho allá, entonces me parece que debemos tener como los conceptos unificados para cuando ustedes vayan a rotar allá. Pero pues digamos que les quiero mostrar como dos tipos de formas donde ellos lo escriben. Entonces, digamos aquí en esta forma, en la Fitzpatrick, nos dividen las lesiones, depende de cómo son sus características. O sea, por ejemplo, si son elevadas o infinitas o planas, o tienen cambios superficiales, o tienen también las de líquidos, o son vasculares. Entonces, de acuerdo a eso, hacen la división, que es muy diferente. Entonces, por ejemplo, en las elevadas, que tenemos las fábulas, las lácteas, los nódulos, como se están viendo en el cuadro, cada una de ellas. Pero yo me voy a dirigir más, como les digo, a, digamos que me parece como más simple y más esquemática, la del perito Lleras. Entonces, pues ellos lo clasifican en unas lesiones primarias y en unas lesiones secundarias. Entonces, las primarias son lesiones que se originan a raíz de una, a partir de una piel que está sana, una piel que no tiene ninguna alteración y de pronto empieza a aparecer una lesión en esa piel. Y las secundarias, pues tuvo que haber una lesión inicial, que posteriormente, pues dejó otra lesión. Entonces, vamos a comenzar con esas lesiones primarias. Entonces, la primera lesión es la mácula. La mácula siempre es una lesión plana. Lo importante es que no es palpable y, pues, simplemente va a haber cambios de coloración. Ese cambio de coloración, pues, va a definir algunas lesiones y vamos a tener varios cambios de coloración. Entonces, digamos que en este caso, en este primero, vamos a tener lo que son las leucodérmicas. Entonces, tenemos dos ejemplos. Una que son por defecto de la pigmentación. Algunas podrán ser como más adelante. Yo les voy a integrar con algunas otras para volcarnos a los conceptos. Pero como son máculas, son lesiones planas. En este caso, vemos un ejemplo claro, que es el vitílico. En la parte izquierda de una persona, donde vemos que no hay ningún cambio de hiérmico. La piel sigue, se ve plana. Como tiene una continuidad. Y vemos ese cambio de coloración. Y a mano derecha, vamos a ver otra lesión que se llama hipomelanusis putata. Donde hay un proceso como de hipopigmentación residual que queda. Pero digamos que no es una alteración como tal del pigmento melánico per se. Otras que se nombran, puede ser por daño de las leucodérmicas. Son por alteración vascular que hacen que la lesión de pronto se pueda ver así blanquecina por eso. Las otras que tenemos son las pigmentarias. Aquí les estoy poniendo el pigmento melánico que se caracteriza. Tenemos dos ejemplos de lesiones. A mano izquierda vemos una mácula de gran tamaño. Con una variación de color importante. Con áreas muy oscuras. Diseminada en la mucosa labial superior. Donde lo cual corresponde a un melanoma. Y en la zona, en la foto de la mano derecha, vemos una mácula también. Bien delimitada. También tenemos unos cambios de coloración. Pero vemos que esta, digamos como que sus bordes son un poco más regulares. Y a veces son diagnósticos difíciles. Por eso se las quería poner con el melanoma. Y esta lesión múnica es una, lo que llamamos como una mácula del labio. Melanótica del labio. Es una lesión benigna. Es de seguimiento. Y la característica es que es una lesión múnica. Entonces aquí hay dos ejemplos de lesiones pigmentarias melánicas. Otras lesiones pigmentarias melánicas que teníamos. Pues podemos tener los nebús azules. Obviamente van a ver si una lesión azul. El color azul que le da el nebús azules es por la profundidad del nebús. Se entrelaza con el colágeno gérmico profundo. Y hace un efecto que llamamos un efecto físico. Que se llama el efecto tíndal. El cual hace como una dispersión de luz. Que nos hace ver esa color azul azul. Por una sustancia que está entremezclada con otra sustancia que es colóide. En este caso digamos que es el colágeno. Y aquí también vemos una mancha melánica. O mancha mongólica. Que es un defecto que tienen algunos pacientes en el momento del nacimiento. Aquí vemos otro tipo de pigmentación. Que también es pigmentaria melánica. Pero digamos que ya es externa. Es un tipo de melánica externa como pueden ser los atuajes. En este caso es una melánica por pólvora. Donde vemos pues que hubo un orificio de entrada. Pero la pólvora dejó perigresional al orificio de entrada o a la úlcera. Aquí hay múltiples máculas pigmentadas pardoscuras. Tenemos también las vasculares. Entonces dentro de las vasculares nosotros tenemos de dos tipos. Que pueden ser por vasodilatación o por extravasación sanguínea. Entonces podemos, estoy a poner digamos entre las de vasodilatación. Tenemos a mano derecha pues el entema malar. Que podemos ver en pacientes con rosácea o con lupus eritematoso sistémico. Donde simplemente vemos un enrojecimiento de la piel diseminado. No vemos que tenemos que tener angictasias y pápulas ni nada más. Entonces tenemos una mácula simplemente de esa forma. Y en la mano izquierda vemos un músculo, un músculo de glúteos. Una forma como la distribución racimoide. Como el libido racimoide o el libido reticularis que se conoce. Y son perómenos de vasodilatación. En la extravasación pues vemos lo que son las púrpuras. Pero digamos que en las púrpuras podemos también tener púrpuras palpables. La diferencia es que vamos a ver lesiones un poco más violáceas. Y estas corresponden a que hay un mayor daño vascular. Por lo cual hay mayor ruptura. Y por eso vemos el color purpúrico de las lesiones. Bueno, continuando. Vamos a hablar de la púrpura. Entonces la púrpura es una lesión que es sobre elevada. Generalmente es menor a 0.5 centímetros. O sea, 5 milímetros de diámetro. Y lo más importante es que podemos tener una... Es que tenemos una mayor elevación en la longitud de estas lesiones. Esos características. Porque a veces de pronto podemos ver lesiones que son muy borderline. Las tenemos con 100 milímetros. Pero digamos que no las vemos un poco más aplanadas, más largas. Entonces digamos que estas lesiones, así sean de 5 milímetros en borderline. Van a ser púrpuras. Van a ser placas en vez de púrpuras. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta por el momento? No, estoy muy bien, doctor. Gracias. Bueno. Sí, ¿qué tal? Bueno, entonces aquí tenemos dos ejemplos característicos de las púrpuras. Entonces, a mano izquierda quiero que vean que hay unas lesiones mucho más grandes. Que en este caso ya serían placas, ¿cierto? Pero las otras que son como de menor tamaño son púrpuras que corresponden al líquen plano. Y a mano derecha vemos unas lesiones muy frecuentes que se llaman hiperplasia sebácea. Donde vemos unas púrpuras eucrómicas que les alcanzan a ver como en la parte central. Una umbilicación. Son un poco cremosas cuando uno las ve bien al examen físico directo. Y son ejemplos de lesiones papulares. Aquí vemos el mismo paciente de las hiperplasia sebácea. Donde vemos como la lesión se eleva más que ser mayor en lo horizontal. Otro ejemplo, las verrugas vulgares. Donde vemos verrugas vulgares en este niño. Que son filiformes. O sea, son un tipo de púrpuras que se aparecen como si fueran un dedo. O como si fuera un pasto que va saliendo. Algunas las llamamos viritiformes. Entonces, ustedes ven ahí que la lesión es un poco grande. Pero la lesión es exofímica. Es una lesión que tiene como una base. Y se extiende hacia vertical. Y en la lesión del pene. Vemos algo que yo les quería mostrar. Y es que en la parte inferior de la lesión. Vemos unas pequeñas púrpuras. Que están ahí como lineales. Y arriba vemos unas placas. Entonces, muchas de esas placas. Son conformadas por diminutas púrpuras. Que se van uniendo y van formando este tipo de lesiones al final. Entonces, las placas también pueden ser por unión. Por confluencia de múltiples púrpuras. Entonces, la placa es igual a una lesión sólida como la otra. También va a ser elevada. Pero lo que es la extensión. Siempre va a ser mayor que la altura de la lesión. Son mayores a 5 milímetros. Y como les he explicado, puede ser confluencia de púrpuras. Entonces, el ejemplo clásico a la izquierda. Estamos viendo una placa eritematosa en su base. Que en su parte superficial tiene una escama. Que es muy gruesa. En planquecina parece seria. Que corresponde a una placa de psoriasis. A mano derecha, vemos una lesión típica de una enfermedad que se llama psoriasis rosada. Donde vemos una placa. Ya tiene un cambio fiórmico. Con una descamación como el collarete periférica. Que es característico de esta lesión. Aquí vemos otro tipo de placas. Vemos unas placas que son de tipo anular. Que tienen un borde escamativo. Bien definido. El centro puede ser un poco eucrómico. O no estar afectado como la lesión de arriba. Esta lesión puede corresponder tanto a un... El tema anular como para una piña cruda. Una piña córporesta. Aquí vemos otro tipo de placa. Donde yo... Digamos que en esta lesión es... Quiero ser como enfático en eso. Porque de pronto uno... Al decir que la lesión está sobre elevada. Entonces como que siempre pensamos que la lesión tiene que tener como un relieve. Como si fuera una montaña siempre. Y a partir de ahí hacer los cambios epidérmicos. En este caso pues vemos que la lesión es extensa. Y de pronto no vemos que esté muy elevada. Pero si nosotros vamos a la palpación. Vamos a ver que la lesión no es que tenga la misma continuidad de la piel. Está un poco más infiltrada. Y ahí podemos ver una descamación de tipo pitiliasiforme. Que corresponde o a una psoriasis o a una dermatitis seborreica. Entonces bueno. Este término parche. Bueno es un área de piel que es plana. Digamos que para fines prácticos es como si fuera una mácula. Pero que presenta unos leves cambios epidérmicos. Donde uno dice. Bueno será que esto es mácula pura. O será una placa pero no la veo como tan elevada. Entonces digamos que en esos casos podemos utilizar el término. De parche. Aunque hay unas lesiones como escritas que hacen parches. Y ya se las voy a mostrar que son las características. Ustedes también pueden ver bien. Se me nota el parche. Cuando ustedes así lo consiguieron. En el caso de que pronto ustedes den una lesión francamente macular. Pero que pronto en su parte central. Tiene una lesión asociada. De pronto en esa lesión tiene un eczema central. Entonces yo podría describir que hay un parche. Donde tenemos una lesión macular de base. Sea el color que sea. Hipocrómica. Crómica. Lo que sea. Y que en su centro tiene un cambio epidérmico. Entonces yo puedo describirlo así el parche. Puedo decir simplemente parche. Definiendo cómo están las lesiones. Entonces una característica es esta enfermedad. Que se conoce como pitiriasis versicolor. Entonces cuando usted ve al paciente. En la pitiriasis versicolor. Usted ve esas lesiones y son maculares. Entonces usted pasa la mano. Y usted no siente relieve. Pero cuando usted hace una presión. Se llama el signo de la uñada. Cuando yo rasco la lesión. O la estiro. Esa piel me hace un cambio epidérmico. Y la piel me produce una descamación de tipo pitiriasiforme. Entonces cuando se forma esa descamación. Esta lesión por eso toma el nombre de parche. Siempre la lesión. Otra lesión característica es la micosis fungoide. La micosis fungoide. Es el linfoma cutáneo de células. Que es más frecuente que tenemos. Y tiene una gran variedad clínica. Y una de sus formas clínicas. A veces única o a veces inicial. Es la forma de parche. Entonces es igual que en la otra. Si ustedes pasan la mano. Aunque la lesión se ve bien característica. Y cuando ustedes pasan la mano la lesión. No tiene un relieve. Pero digamos que cuando hacemos un frote de la lesión. O rascamos. Esa lesión ya hubieras a producir. O cambios epidérmicos como descamación. O fisuras. Bueno continuando. Vamos a hablar de los sabones. O lo que conocemos como ronchas. Estas pueden ser tanto papulas o placas. Y la característica es que son el temato. Edematoso. Tienen un edema asociado. Pueden ser evanescentes. No en todos los casos. Es una condición especial. Pues digamos que la enfermedad más característica. Que produce la urticaria. Entonces evanescentes significa que esas lesiones. Se van muy rápido. O sea aparecen y desaparecen en cuestión de minutos. Pero digamos que hay un tipo urticaria como la vasculínica. Donde esas lesiones pueden durar incluso hasta 72 horas. Y dejar una pigmentación residual. Entonces digamos que no en todos los casos por eso. Eso porque se produce. Es el resultado de la fuga pues del plasma. Y digamos que pueden producir un halo entematoso. Como estamos viendo. Y su centro se puede ver. Como ven en las imágenes. Como más hipocrómico. Las dos de arriba corresponden a una urticaria. Entonces vemos donde está el halo entematoso. Y el centro muy hipocrómico o acrómico. Y ese centro como pálido. Se da porque ya se produce tanto edema de la lesión. Que en esa parte central se cierran vasos aminos. Y no hay flujo hacia esa parte. Abajo de ellas. En la parte central inferior. Ahí estamos viendo una enfermedad que también produce abones. Que producen las placas entematosas que corrompias. Y que se llama el cero derma pigmentoso. Es un tipo de mastocitosis. Y más adelante les voy a explicar una imagen al final de la charla. Que es esa que ustedes ven. Tiene como un eritema. Una de esas lesiones. Pero el cero derma pigmentoso tiene algo característico. Y es que deja esas manchas residuales. Pero la lesión inicial es un abono. Es una roncha. No olvidarnos de la urticaria del dermografismo. Es un signo característico semiológico. Donde hace parte de las urticarias físicas. Las urticarias se dividen en agudas y crónicas. Las crónicas son las urticarias que duran más allá de seis semanas. Y se ha descrito que el 50% de esas urticarias crónicas son urticarias de tipo físico. O una de ellas, porque no todas son dermográficas, es el dermografismo. Que generalmente se da por presión. Y pues digamos que en estos casos extremos hay útiles que se marcan mucho con la presión. Como en este caso. Bueno, ahora pasemos al nódulo. El nódulo es una lesión sólida. Que puede ser redondada o eligocital. Esta puede o no ser elevada. Y generalmente va a medir mayor a 5 milímetros. Esta puede ser tener un infiltrado inflamatorio o neoplásico. Puede ser visible o no visible. Esto va a depender de la profundidad de la lesión. Y dentro de los nódulos podemos encontrar unos como muy característicos. O sea, nosotros podemos tener nódulos simplemente digamos neoplásicos, inflamatorios. Pero hay unos como muy característicos dentro de la simología. Que son estos tres que vamos a hablar. Que son las gomas. Donde vamos a ver que tiene como todas esas fases de producción. Donde vamos a ver que la lesión tiene una solidez. Primero después va a haber un reglandecimiento a la lesión. Posterior a esto va a haber una ulceración con su curación. Y finalizando va a dejarnos un proceso de cicatriz a la sociedad. Otra es el tubérculo. Donde vemos que es un nódulo elevado. Que siempre va a dejar cicatriz. Y los abscesos. Pueden ser inflamatorios. Van a producir pus. Y que son cuando uno los palpa. Van a ser de características blandas. Entonces aquí tenemos imágenes características. Por ejemplo de un nódulo. De la enfermedad a mano izquierda. Superior. Donde vemos el tema nodoso. Que son los típicos nódulos. Digamos que la lesión a ustedes ahí la ven. O sea aquí clínicamente la fotografía. Ustedes ven simplemente como una lesión es eritematosa. No pueden definir. No vemos un cambio piderico. No vemos que haya una escamación. Una costa. Una elevación. Sin embargo cuando vayamos a palparlas. Esas lesiones van a ser unos nódulos firmes. Lo es. Que van a ser dolorosos. Y eso pues es una característica de esta enfermedad. Abajo pues vemos lo que es. El ejemplo de lo que es un absceso. Vamos a verla con una colección. Generalmente hay una zona central. Donde puede salir o no la lesión. Pero generalmente no tiene una zona de salida inicial. Y el contenido pues no lo podemos observar en este caso. Pero la lesión está endurada. Este es un ejemplo por ejemplo de las gomas. Entonces aquí. Las gomas. Hace parte de la enfermedad como más característica. Son las cifilis. Las gomas cifilíticas. Donde es un hallazgo crítico de la cifilis. Terciaria. Tardía. Donde aparecen estos nódulos. En la piel. Como ven a mano izquierda. El nódulo inicialmente es endurado. No vemos ningún cambio epidérmico. Posterior a esto. Vamos a ver que. La imagen. La mano derecha. Ya ese nódulo. Ha tenido una exudación. Ha cambiado. O sea. Vuelto más húmedo. Ya deja un proceso. Serativo. Y seguramente. En el posterior de la resolución. Va a dejar un proceso cicatrizal asociado. En cuanto al tubérculo. Digamos que la enfermedad característica es la lepra. Y pues digamos que en todos los casos de lepra. La lepra depromatosa. Sí. Estoy ocupado. Frecuente. Y aquí vemos como estos nódulos. ¿Qué nódulos? ¿Qué es el nódulo inicial? Sí. El tema tosos. Van a ser anestésicos. Siempre tenemos que tener en cuenta. En los pacientes con lepra. Hacer palpación. De los nervios cubitarios. Donde va a haber engrosamiento. De ese nervio cubital. El paciente no va a resolver. No resuelven las lesiones. Y esta pues es una forma característica de nódulos. Aunque esta puede aparecer. De diferentes formas. O sea. Pueden aparecer ya placas también induradas. Y puede ser también manifestación de la misma enfermedad. Con las bases leoninas y esto. Pero así como se ve en este caso. Es como podemos ver los nódulos. Que con el tubérculo. Los otros. Entonces. Son como los abscesos. Por ejemplo. Estamos con esta enfermedad. Que se llama la epidemia. De anemia y suturativa. Donde en la foto de la mano izquierda. Podemos ver simplemente. Lo que hay nódulos. En esta forma. Pues si nos vamos a la palpación. De pronto. Ya por experiencia. Obviamente. Uno ya sabe. Que esas lesiones. Están haciendo las frístulas. Pero vamos a ver. Esas comunicaciones. Tienen mucho más marcadas. En la foto de la derecha. Donde estábamos. Una destrucción. Se ve. Donde vemos las comunicaciones. Internas que tienen estas lesiones. Entonces. Esos nódulos. También pueden tener. Fístulas. Y digamos. Que ese drenaje. Para que vean. Un ejemplo. De nódulos. De tipo absceso. Entonces. Ya. Pasamos al quiste. Entonces. El quiste. Es un saco. O cavidad. Que está encapsulada. Y esa cápsula. Está revestida. Por un epiterio verdadero. Que puede tener un material. Tanto líquido. Semisolido. Como la queratina. Y esto. Pues la característica. Es que esto no es infeccioso. O sea. A muchos quistes. Les dan. Manejo antibiótico. Constantemente. Cuando no se requiere. Y. La queratina. Pues es el producto. Como. Es hecho. De la piel. De la piedra. Y cuando quedan. Capsulados. Pues es que queda con células muertes. Que al final van a producir. Mal olor. Y todas las personas. Tienden a pensar. Que esto es. Es. Es infección. Como queda contenido. Dentro de ese. Dentro de esa cápsula. Pues. Siempre se ha producido. Y la. La única forma de retirarlo. Es. Es mediante técnica quirúrgica. En la mayoría de los casos. ¿Cuál la diferencia con el pseudoquiste? Que cuando uno lo ve en la histología. Usted lo saca. Pero. No tiene. El epiterio verdadero. O sea. No va a haber epidermis. O sea. En este caso. Sí. Entonces. No le respondí. En el otro característico. Que los que son semisólidos. Que son los de queratina. Que son los quistes epidérmicos. Entonces. Como ustedes ven. Es una impresión. Que ustedes. Podían decir también. Que es. Modular. Pero. Cuando usted hace la palpación. Generalmente. A menos de que ya estén haciendo una zona de tensión. Donde están ubicados. Y por el tamaño. Pues son de consistencia blanda. Son bien rellimitados. Son móviles. Y van a ver que. En ese centro. Tanto en el izquierdo. Que sea un poquito más como. Homeogénico. Negro. O en el de la derecha. Que se ve ya un poquito como. La terapia. En ese punto. Se ve lo que llamamos. Como el opérculo central. Que es donde. Sale la queratina. Aquí tenemos otro ejemplo. De un quiste. Como yo les había dicho. Puede ser semisolidos. O líquidos. Y este es un quiste. Característico. Que sale. En las zonas. De las palancias cristales. De los dedos. Que se llama. Iquistinixoide. Pues cuando yo lo reventara. Pues ese líquido. Va a salir un líquido. Blanquecino. Sin olor. De estas lesiones. Entonces. Pústula. La pústula. También va a ser. Una lesión elevada. O sea. Imagínense. Una pápula. Porque va a ser. También menor. A 5 milímetros. Pero. La característica. Es que va a tener. Un material. De exudado. Pústula. En su interior. Y esta puede ser. A su vez. Tanto folicular. Como interfolicular. Entonces. Folicular. Pues. Como el nombre lo dice. Sale alrededor. De la salida. Del folículo piloso. Y la interfolicular. Esta pues. No. No está saliendo. A partir del folículo piloso. Y estas interfoliculares. Son lesiones. Que. Tienen a confluir. Y formar. Grandes placas. De. De pústula. Ok. Bien. Yo quiero. Esto que está. Aquí. O. Yo no. Te paro. Puedo. 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 Siga. Eso. Entonces. A mano izquierda. Podemos ver. Una foliculitis clásica. Donde vemos. Púsculas que van saliendo. Dentro de los folículos pilosos. Vemos como el pelo. Sale en la mitad de la lesión. Y se ve un contenido. Que ya no es. Un contenido. Tan blanquecino. Sino ya es un contenido. Corulento. O amarillento. Y. A mano derecha. Vemos cuando. Esas. No son foliculares. Y. Como les digo. Tiene una característica. De. Conferir. Aquí. En este caso. Estamos viendo. Una enfermedad. Que se llama. La de. O. Una. Dermatosis. Puscular. Es un tipo. Dermatosis. Neutrofínica. Entonces. La vesícula. A diferencia. Pues digamos. De la. De la. Púscula. Es que tenemos también. Es como ver una fábula. Pero que va a tener un contenido líquido. O sea. También va a ser menor a 5 milímetros. Estas pueden tener. Ser múltiples. Única. O múltiples. Tener una distribución diseminada. O en raci. Que. Que es característico en ellas. Que pueden hacer una pérdida. Generalmente. Del techo. De la lesión. Lo cual deja. Una lesión secundaria. Que más adelante. De la erosión. Y estas pueden ser de dos tipos. Una. Que son. Intraepidérmicas. Que van a tener dos fenómenos. O sea. Lo que va a ser. Que se viene. El proceso va a ser. Con unas puntiosis. Que es un edema. De la. 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 De la característica. Cuando las tocamos. Son. Son. Friables. Bien. Delimitadas. Uniformes. De superficializa. Pero estas. Como ven. Ahí donde están. Estas costras. Bien. Céricas. Como amarillentas. Es porque. Ya han tenido. Una ruptura. De ese techo. Y han dejado. Un proceso. Pero si no. Secundario. Y. A mano derecha. En histología. Lo que vemos. Es que. Si procesan. La piedernis. Que ven. Esa. En la mano. Se puede. En la izquierda. Donde está la. Vemos como. Todo. En la muestra. De la patología. Y vemos que. La primera capa. La morada grande. Va a ser. La capa corte. La segunda. Que está como. Menos. Menos morada. Va a ser. La epidermis. Y toda la rosada. De abajo. Va a ser la epidermis. En la epidermis. Vemos como. Se forma. Esa vesícula. Se forma. Como esa. Esa división. De la. De la. De las células. De la epidermis. Pero se hace. Por el proceso. De valorización. En el proceso. De valorización. Lo que hace. Es que. El virus. Como vemos. En las imágenes. Y sobre todo. En la de. El virus. Hace como. Una vacualización. Como si fueran. Células grasas. De esas células epidermicas. Cuando están. Justamente. Del virus. Y esa vacualización. Pues hace que. Se de hidrato. Y produzcan estas vesículas. Diferente. A las. Conquiosis. Que por ejemplo. Acá vemos un caso. Donde. A mano izquierda. Que. Semilógicamente. Vemos también. Las vesículas. Que superficializa. De contenido claro. Que pues. Obviamente. En ese caso. Están construyendo. Y ahí. Están formando una placa. Pero la lesión básica. Es una vesícula. Y como vemos. A mano derecha. Lo que se está produciendo. Las vesículas. Como tal. No hay. Un. Un crecimiento. De. Intracelular. De. De ese citoplasma. Sino que está. Es un edema. Y toda esa parte. Epidérmica. Que hace que se forme. Esa vesícula. Dentro de la. Tierra. Y. Subdérmicas. O. Que. Están en la unión. Dermoepidérmica. Acá hay una enfermedad. Muy característica. Donde vemos. Esa vesícula. Esas vesículas. Ahí. En ese pliegue. Que. Están. Lisas. Como informes. Están intactas. Pero si vemos. Ya tenemos. La lesión. Cicloplaria. Que son las erosiones. Tenemos. Un tipo de erosiones. Alrededor. De esas lesiones. Y es muy característica. De una enfermedad. Que se llama. La enfermedad de. 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 La enfermedad de. 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 van a producir este daño, donde aquí vemos claramente que la destrucción de la vesícula en la histología se está dando por debajo, está separando como la dermis inferior, la dermis superior de la membrana basal. Entonces, digamos que la ampolla la vamos a ver un poquito más tensa en este caso, la erosión va a demorarse un poco más. Y esta lesión, esta enfermedad tiene muy característico como esa forma de roseta de las lesiones a nivel clínico. También se conoce esa enfermedad como dermatitis herpetiforme. Bueno, la siguiente es la ampolla, entonces digamos que es una vesícula, pero es una lesión mayor a 5 centímetros, la ampolla es muy más grande, tiene una superficie de extensión mayor, también va a ser compresiva y pues podemos tener diferentes tipos de ampollas, el continuo ceroso, hemorragio, y pues esta depende de donde se ubiquen, pueden producir una manifestación específica diferente, entonces cuando son intrapidérmicas, estas ampollas pues generalmente tienden a ser laxas, o sea, que se rompan muy fácil a causar erosiones más rápido que las que son subepidérmicas, que se tienden a ser tensas. Y el término flictena es cuando tenemos como una ampolla que es lácida pero que es muy extensa. Entonces cuando tenemos esas dos características, o sea, como es muy intrapidérmicas, pero también tiene una extensión bastante... Estoy en clase, ya ahorita hablamos. ¿Qué estoy en clase? Pues aquí tenemos un ejemplo de una ampolla intraepidérmica, enfermedad ampollosa intraepidérmica característica que es el pénfigo vulgar. El pénfigo vulgar hace parte de las hormonadas y hay una alteración bastante entre los hermosomas de las células, el epidermis, y por lo tanto entonces por tomar esas ampollas como lo ven ahí, como hacia el techo del epidermis, o sea, no está allá abajo, pegado a la parte rosada que es con el epidermis, sino está arriba. Entonces esa ampolla está claramente dentro del epidermis. Entonces como ustedes ven a mano izquierda, en este caso vemos como vestido, no alcanzamos a ver como tal la ampolla, porque en el ámbito de los pacientes cuando nos llegan, ya nos llegan es con puras ilusiones. ¿Qué nos llama mucho la atención? Que vemos sobre esas erosiones, sobre esas placas erosionadas, vemos que hay como una teita superficial, o sea, como que le recuerda a uno que hubo una ampolla. Este es otro caso, por ejemplo, de una, que es la vez más severo, un ejemplo de emisiones ampollosas de la forma amplictena, digamos en este caso, porque son emisiones bastante extensas y que son flácidas, como lo pueden ver, o sea, se tiende a romperse muy fácil y es lo que conocemos como la nitrólisis epidérmica tóxica. La nitrólisis epidérmica tóxica es una reacción severa a medicamentos. Es el estado más severo de compromiso cutáneo a medicamentos precedido por el síndrome de Stigens-Johnson. Y en este caso vemos como la piel queda totalmente erosionada, desfacilada, expuesta, pierde su función de barrera y una emergencia médica y una emergencia para la vida del paciente. En la siguiente imagen vamos a ver como igual hay una destrucción dentro de las, o sea, ya vemos que hay esas vesículas de destrucción dentro de la epidermis, ahí estamos netamente en la epidermis, pero pues digamos que hay característicos que vamos a ver, ustedes van a ver como unas células, o sea, unos núcleos como negros, como cafés. Y esos son los queratinocitos apoptóticos porque se genera una necrosis como tal del tejido. Van a ver queratinocitos muertos asociados que esto es la diferencia digamos histológica de esas lesiones. A diferencia de cuando son subepidérmicas, aquí vemos lo que es el pentigoide ampolloso donde los anticuerpos están dirigidos en esas sustancias de la membrana basal, entonces por lo tanto el desprendimiento nosotros lo veremos que está dirigiendo claramente en la histología abajo, mano derecha, entre la dermis y la epidermis. Entonces digamos como está mucho más abajo la ampolla, la ampolla tiende a durar un poco más y como la vemos, la vemos tensa. Es una ampolla que nos permite verla, tiene su cúcula lisa, bien delimitada, pero pues obviamente como en el paciente le dice que en algún momento estas células no van a resistir y van a formar erosiones secundarias. El absceso como ya lo hemos hablado antes también dentro de los nódulos, pero pues quiero dejarlo como claro, que ustedes saben que es una colección de materiales muy lento y esa profundidad en la dermis es lo que deja, muchas veces no nos deja ver inicialmente el pus. Digamos en este caso ya podemos ver en ese cúcula que ya en la esquina superior derecha de la lesión, pues ya de pronto vemos una secreción o un contenido amarillento, más que una secreción, que ya no se habla de que pronto tenga el pus, pero inicialmente esa lesión, por eso es que la podemos cumplir con nódulo, puede ser inflamatorio o lo que sea porque la lesión es indurada y no vemos nada de absceso. Entonces la característica es que la profundidad es lo que no nos permite ver inicialmente el absceso, posteriormente generalmente se deja ver. Bueno, pasemos al tumor. Entonces el tumor pues va a ser una lesión elevada, generalmente sólida, polimórbica, porque pues teníamos diferentes presentaciones de las enfermedades tumorales, aunque tienen unas características técnicas, algunas de ellas pues todas van a ser diferentes. Y pues algo, características que son expansivas, van a alterar las estructuras subyacentes. Y quédense con este dato, destruye la arquitectura. O sea, la otra vez que se eleva el nódulo y no sé qué cosa, pero la piel ahí está como bien delimitada, en esto se daña totalmente, la arquitectura cambia completamente la lesión. Entonces aquí vemos un ejemplo, les quiero poner el carcinoma vasocelular, que el carcinoma vasocelular es el cáncer de piel más frecuente y igual es el cáncer más frecuente en los seres humanos. Y pues obviamente salen áreas fotoexpuestas. Y en el caso, y por eso queríamos darles como estas imágenes de todas las enfermedades tumorales, porque vemos que son muy variadas. Por ejemplo, a mano izquierda vemos una lesión tumoral, una placa tumoral, que la vemos como muy lobulada, brillante, con telangiectasias, que las vemos en la base, vemos un pigmento negrosco nodular, que seguramente después, cuando hablen más adelante, dentro de este grupo de la dermatoscopía, hay unas características dermatoscópicas que nos ayudan a diferenciar lo que son bastante importantes. Pero a mano derecha también tenemos un caso también de un carcinoma vasocelular, pero vamos a ver que en este caso es más incontrante. Los bordes, de pronto, ahí es donde yo les digo que para dividir la biopsia. En este caso yo tomaría la biopsia tanto que coja la parte miserativa como la parte, digamos, un populosa. Vemos que guardan un poco como esa infiltración, esa parte brillante, pero el centro está ulcerado, necrótico, bordes irregulares. En este otro caso tenemos lo que es un carcinoma escamocelulares. Aunque inicialmente yo les quería mostrar estas dos fotos dentro de los carcinomas escamocelulares. ¿Por qué? Porque esa imagen de la izquierda como bien puede ser un carcinoma escamocelular, o sea, una placa humoral bien delimitada, esa característica que lo vemos bien delimitada, como que vemos un cráter central y parece que hubiera un volcán que está sacando como esa erupción central de queratina, esa escama, digamos, esa costra hiperkeratóxica. Entonces, esa lesión bien delimitada puede ser fácilmente una lesión que llamamos un queratocantoma. Un queratocantoma es un tumor benito, una característica clínica que, o digamos que no clínica, sí clínica, pero también a la anamnesis es que es una lesión que inicia muy rápido. A ustedes, el paciente le va a decir que en menos de un mes la lesión creció, formó eso y se puso de ese tamaño. Si ya es un poco más crónica, lleva muchos años, podemos pensar más en el escamocelular, pero igual siempre que tengamos un queratocantoma es importante tomar biopsia de la lesión porque podemos estarnos enfrentando a esa lesión o a un carcinoma escamocelular. Y al lado derecho vemos algo que también, pues digamos, en este caso no me cabe duda que es un carcinoma escamocelular es muy infiltrada, ya la producción de queratina es excesiva, pero como para que lo vean claro, es un cuerno cutáneo. A veces los cuernos cutáneos son muy simples y los cuernos cutáneos son lesiones hemológicas muy características, se ven así como un cuerno y depende como de todo el contexto clínico del paciente. Usted puede ver que el cuerno cutáneo puede ser pues de una barroga vulgar simple, pero pues obviamente una barroga vulgar, no vemos la base tan infiltrada, no vemos tanta destrucción de la lesión y puede ser una queratosis aquí hipertrófica, pero también, entonces lo importante del cuerno cutáneo muchas veces es que hay gente que manda para la biopsia toda esa queratina que pues no nos va a decir nada, nos va a decir es que simplemente hay que hacer la queratina, entonces debemos siempre retirarla y dirigir la biopsia en la base de la lesión donde vamos a saber a qué nos enfrentamos. Y este es un ejemplo ya de un carcinoma que vamos a encontrar ya infiltrante, ya comprometió todo, la oreja, dañó completamente la arquitectura, erosionado. Y aquí pues digamos dentro de los otros tumores, yo les había mostrado ejemplos de melanoma en cuanto a lesiones maculares, pero digamos que hay melanomas modulares que se pueden semejar mucho a los negros azules que también se pueden ver como placas muy delimitadas. Y en este caso que vemos un melanoma como una placa extensa, melanodérmica, que tiene una variación del color bastante importante, bordes irregulares, pigmento negruzco azuloso central y pues digamos que con el dermatoscopio, como les digo más adelante, uno puede ayudarse en esa herramienta diagnóstica para ayudarnos con la señalología. La otra es la telanyectasia. La telanyectasia simplemente es un vaso sanguíneo que va a menor a un milímetro, es visible, está obviamente hidratado para que se refleje ver, se ve ramificado. Y algo característico es que cuando pongamos el dedo o el dedo sobre la lesión, pues no va a ser pulsante y va a desaparecer a la digitopresión porque simplemente es un fenómeno de vasohidratación. Entonces a mano izquierda lo vemos a mayor aumento de una lesión y a mano derecha les pongo uno que es muy bonito, una lesión semiológica muy bonita que se llama el nevus araña o es spider nevin en inglés, donde vemos que hay una pápula y tematosa central y a partir de esa pápula se empieza a diseminar múltiples telangiectasias como si fueran las pápulas de la araña. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctor, muchas gracias. Entonces, lesiones secundarias, entonces como ya les había dicho, salen a partir de ya unas lesiones preexistentes como las que hemos hablado, entonces nos va a quedar más fácil relacionarlas. Entonces, la erosión que la hemos hablado la hemos visto en múltiples lesiones anteriores donde vemos que hay una solución de continuidad superficial que generalmente es húmeda y va a ser secundaria a la ruptura o de la vesícula o de la ampolla. Poniendo el caso, por ejemplo, de un paciente que es lupus amputoso donde vemos que todas estas lesiones son lesiones de erosión, donde vemos que es una lesión húmeda, ¿cierto? El quematosa, ahí vemos como en la superficie donde está como la tela, para que me entiendan, de la ruptura del pecho de la ampolla. La excoriación, entonces también es una solución de continuidad, pero es superficial. Entonces, nosotros la podemos ver como en este caso punteadas o lineal. En general es cuando vemos el rascado. Generalmente son por rascado, pero que digamos en este caso, a ver, un paciente, por ejemplo, en esta enfermedad que les estoy mostrando que es muy característica, es el prúrico. En el prúrico hay varios tipos de prúrico. Está el prúrico nodular, está el prúrico del adulto, el de niños, que es por voladores, generalmente, que se llama astrófulo. Es una hipersensibilidad a la pitadura de los insectos en este caso. Y vemos lesiones que son muy características. Entonces, ahí en esa lesión había inicialmente una pápula. Teníamos una pápula, esa era la lesión primaria, pero produjo un rascado, una lesión de rascado, y nos ha dejado estas lesiones secundarias que son las excoriaciones. Vemos que hay como una leve o muy pequeña exuceración de la piel, dejando como una costra ahí cerosa, asociada. Estas pueden estar tanto en la piel hermix o la hermix papilar, o sea, no van a ser profundas y no dejan un proceso de sorcita tensal. Cuando digo que son lineales es cuando un paciente se rasco la espalda linealmente. Entonces, vemos cómo hizo la extensión del rascado, entonces podemos ver que esas excoriaciones tienen eso. La úlcera ya es una solución de continuidad como es la excoriación, pero va a ser profunda, ya va a comprometer todas las capas de la piel, o sea, epidermis, dermis, hipodermis. Por lo tanto, siempre nos va a dejar un proceso cicatrizal, obviamente dependiendo de la profundidad, pues nos va a dejar más o menos cicatriz. La teología de estas úlceras pues va a ser diversa y eso es importantísimo saberlo, cuando se enfrentan a úlceras, es otro capítulo que después podemos hablarlo porque son los manejos diferentes y toca caracterizarlas, pero pueden ser de origen traumático, temporal, ansioso, pulceras de presión, las vasculares, las neuropáticas, que ahorita les voy a mostrar ejemplos de todas estas. Y es muy importante tener en cuenta todo, dónde se localizan, su aspecto, cómo son sus bordes, si ahí cuando está limpio, si es purulento, si está apetido o no, qué síntomas tiene, duele, no le duele, está sintomático, todo eso nos ayuda a una guía diagnóstica. Entonces, aquí voy a poner un ejemplo de cada uno. Entonces, aquí tenemos una úlcera que se nota que es traumática. ¿Por qué notamos que es traumática? Porque es una úlcera que tiene unos bordes como muy irregulares o acabados como en diferentes niveles, como si el tiquillo interno también se hubiera comprometido, tanto muscular, vemos como un eritema peridresional, una reacción inflamatoria importante peridresional, sin otros signos clínicos en la pierna. Aquí vemos una diferente donde vemos un borde también muy regular, bien definido, pero como de una forma socavada. Vemos que dentro de la úlcera de ese fondo está con mucho pus, no vemos necróticos, es secreción purulenta. Vemos que es una lesión única, no vemos más allá, seguramente si quitamos ese teñido de granulación purulento podremos ver si hay un teñido de granulación formado o no, pero así en este momento estamos viendo que es una infección. Estas son las dos tipos que les quiero hablar mucho, que son las úlceras vasculares, entonces esta es la úlcera venosa, pues generalmente nosotros podemos tener tanto arteriales, venosas, unistas, pero estas venosas son características que estén en la región malevolar interna que es donde está todo el trayecto de la sapenina mayor, pues ahí es donde más frecuente es ubicación y si ustedes ven el borde de estas lesiones es irregular, o sea, yo veo diferentes formas de la úlcera, o sea, la úlcera, yo no podría decir que todas son redondeadas, algunas son como lineales, otras tienen como bordes puntiagudos, ¿no es cierto? Y en este caso estamos viendo que está llena de un tejido fibrinoide, ese tejido fibrinoide que es el amarillento, no permite que una úlcera digamos que cierre, entonces ese tejido fibrinoide siempre en las úlceras tendremos que quitarlo para dejar que se, digamos, en la úlcera grande, inferior, vemos que en todo su centro vemos como un poco más del tema, ahí está un tejido que se llama canular, que es el que nos va a permitir que se forme nuevo tejido, a diferencia de esta que es la arterial, entonces la arterial diferente a la otra vemos que es muy bien delimitada, casi redondeada, su fondo es más limpio, no saca tanta secreción fibrinoide y generalmente queda hacia el maleo lo externo, además produce, también puede salir muy frecuentemente la región pretibial y algo característico es que produce mucho dolor esa lesión arterial produce mucho dolor al paciente, se aumenta ese dolor generalmente en las noches y paciente pues obviamente ustedes tienen que pensar otras cosas, cuando tengan claudicación intermitente, llenado capilar demorado, estas cosas nos hacen guiar también en el diagnóstico. Esta pues ya es el extremo de una múlcera por presión, lo que llamamos SCARED, obviamente podemos encontrar las lesiones muy exulceradas, hasta lesiones de este estilo, lo que yo les quería mostrar con esto es que las múlceras pueden llegar a ser muy profundas, devastadoras, además las múlceras por presión toca pararles bolas, muchas veces los pacientes se quedan en las camas, ahí nadie les hace digamos como la movilización frecuente, dicen que sí, pero lo harán dos veces al día y eso no digamos que no ayuda al paciente, ahorita existen unas unas camas especiales, son muy costosas obviamente, pero digamos por ejemplo que las puede pagar y ellas automáticamente van haciendo como rotación en el paciente y esta es una la que llamamos neuropática que es la dermatosis plantar perforante y que se da mucho en pacientes diabéticos, la característica del pie diabético de la clasificación Wagner es una de las más frecuentes de todos los momentos donde pues vamos a ver el daño en el pie y vamos a ver unas ulceras que por el daño neuropático pues vamos a producir digamos que muy fuertes es un caso extremo para que se les quede pero solamente comienza como un área de presión seguimos con la fisura la fisura pues es una fractura lineal de la piel es profunda o sea hasta la dermis es profunda y va a haber pérdida de sustancia algo que requiere si usted pues sigue los piegos cutáneos y va a doler mucho pues tenemos esta fisura por ejemplo anal donde vemos que sigue los piegos cutáneos las fibras de la piel musculares siguen en ese trayecto y se abren pero también podemos tener fisuras en las comisuras labiales que son características también la fístula pues la fístula es un orificio cutáneo donde generalmente hay una salida de algún líquido puede ser purulento o no y lo que nos está diciendo una fístula es que tiene una comunicación de una cavidad interna a la piel o las fístulas también se pueden formar dentro de las dos cavidades internas pero en este caso nos interesa lo que hay una cavidad interna hacia la piel entonces el ejemplo más característico de una fístula es la fístula onutogénica como estamos viendo acá y que vamos a ver vamos a ver como una lesión de salida con una circunción con induración pero vemos como que esa lesión hace como una retracción muy retraída puede producir un dolor y el paciente pues obviamente puede hacer infección quizás o sea entonces digamos que cuando vemos esta localización siempre pensar en 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 accesos onutogénicos y una radiografía y ecografía de la zona también podemos tener fístulas anorectales las costras pues es un depósito endurecido en un líquido seco que un líquido que posteriormente se va a secar y que puede ser de sustancias orgánicas y sea sobre una piel que estuvo previamente lesionada entonces pues tenemos múltiples como la hemática cerosa melicérica la de las caras las cúmplas que son lesiones por hongos o mixtas entonces acá hay dos ejemplos a mano izquierda de una que es completamente hemorragica hemática y a mano derecha de una cerosa que son las más frecuentes la cicatriz es una proliferación de un tejido fibroso que va a reemplazar el colágeno que estaba previamente normal y que se genera después de una herida o una ulceración entonces dentro de ellas tenemos las eutróficas atróficas hipertróficas o las que lo evitó entonces a mano izquierda superior vamos a ver una cicatriz eutrófica eutrófica significa que está al mismo nivel de la piel digamos que en este caso yo diría que está hipocrómica o acrómica pero también algunas cicatrices pueden mejorar muchísimo y quedar del mismo color de la piel entonces en ese caso llamamos a una cicatriz que está eutrófica en su forma y también eutrófica pero en este caso la llamamos así hipocrómica a mano derecha vemos unas características que se forman por lesiones de acné que son las cicatrices atróficas o en picayelo que llamamos donde hay pérdida contaminada de líquido digamos que la lesión es más profunda una 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 excavación donde se ve un aspecto deprimido de la piel o sea la piel pierde esa continuidad y se deprime a mano izquierda vemos la hipertrófica entonces en la hipertrófica vemos que hay una elevación o sea vemos como la otra que estaba plana y similar a la piel pero la característica de la hipertrófica es que respeta los bordes de la herida de la herida o sea la herida ahí seguramente le cubrieron unos puntos que salieron así o sea así fue la herida pero ella creció sobre un borde o sea no se rebasa no rebasa sus bordes a comparación de la una que lo vive es muy perfecto la de la derecha donde la persona hace una perforación seguramente y pues de una perforación como vemos allá abajo en el lóbulo en la oreja vemos la perforación sin ativo normal de una lesión tan pequeña donde debe formarse una cicatriz máximo de ese tamaño pues se forma lesiones ya de ese estilo muy grandes la trofia es un enlazamiento de la piel donde vemos que esa piel todos los sitios se abran a las 8 o sea llegué 5 minutos antes y me dijeron que le habían pagado todo en todos los sitios va a tener también presencia de telangiectasias en múltiples casos entonces aquí les pongo enviar eso siempre para renovar el crédito de las lesiones en la izquierda vemos una epidérmica que la vemos por atrofia con el uso de cortes tópicos a largo plazo esa es una de las corticoides de alta corte 5 días de plazo para discriminadamente los pacientes dejan esa piel así como usted la ve no, 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 no me dejaron yo voy a prenderme en la y estirar ya cuando son un poco más profundas pues ya vemos un cambio más de atrofia donde vemos como en el segundo ejemplo que es una enfermedad característica que es una necroniosis tipo que es una lesión muy frecuente en pacientes diabéticos mal controlados a nivel de la retina de las piernas y donde vemos ese centro que lo vemos también con delangiectasis donde vemos como muy acrónico pero no vemos casi el color de la piel o un poco más blanquecino y el otro ejemplo es la lipodistrofia que podemos encontrar en piel que es además hipodérmica donde hay incluso el tejido adiposo por eso la retracción es mucho mayor y podemos saber esas venas dilatadas y esa pérdida de la superficie de la piel inicia la litenificación es un engrosamiento de la piel donde va a haber cambio de esa piel que se va a incontrar o a endurar o sea va a ponerse gruesa y como vemos va a haber acentuación de la linealidad de la piel o de lo que llamamos como la nitrófis de la piel y generalmente esta secundaria el proceso de rascado y puede producir también escoliación entonces ahí vemos una placa en toda la frente que seguramente como lo sabemos es una lesión secundaria entonces seguramente tuvo un eczema una dermatitis de contacto entonces el paciente empezó a rascarse a rascarse a rascarse a rascarse y esa 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 constante fricción hace que esa piel se endurezca esa piel forma esas escamas esas como pequeñas escoriaciones ese aumento de la linealidad y eso es lo que lo llamamos una ligenificación la ligenificación es bastante difícil porque a veces el paciente ya con manejo tópico lo puede dejar casi que bien plano pero esas estructuras nerviosas ya han producido un engrosamiento y vuelven a hacer un ciclo como vicioso de producción de prurito de rascado y esos pacientes generalmente vuelven a formar lesiones del mismo estilo también es una induración circunscrito difusa de la piel perdemos la elasticidad significa que esa piel cuando la vamos a guardar es una piel gruesa tensa ahí digamos que la clínica no nos ayudaría les estoy mostrando el caso de una morfea que es algo característico a nivel de la piel se está formando un proceso de idealización se deposita un colágeno de un glúe compacto por lo tanto si yo la veo aquí clínicamente pues vamos a ver es un cambio de coloración como si fuera una mácula porque si alguien me dijera ahorita es una mácula ahí en esa imagen está bien dicho solo que a la clínica cuando usted va a verlo va a ver que esa piel está un poco digamos como atrofiada o sea esa piel está como retraída en cuanto a la escama las camas importantísima nos define algunas enfermedades es un fragmento laminar seco y plantesino esa queratina secundaria pues al desprendimiento en bloques de estratos corneos y pues se aumenta el proceso de queratinización entonces aquí estamos viendo una biopsia de piel donde vemos una capa rosada superficial abajo de ella vemos una capa morada esa capa morada es la queratina que hace el proceso de queratinización o sea significa que esos queratinos vasales en la cría un dermoepidérmica van haciendo un cambio conformacional de sus características celulares hasta que terminan en esa queratina que es el producto final superior rosado donde pues donde hay enfermedades inflamatorias tenemos un aumento en el recambio de la optimización y por lo tanto producimos un exceso de esa queratina y eso es lo que va a hacer esa queratina superficial de ese desprendimiento es lo que vamos a ver como las escamas a nivel de género entonces hay múltiples digamos como características de tipo de escamas que nos van a orientar hacia los diólogos por ejemplo vemos las cráqueladas que es el eczema cráquelé que es un término francés que es como fisurado que lo vemos en un eczema como que es un eczema que llamamos esteatósico donde la piel se va a ver como muy reseca en la mente en las piernas y que hace producir una reacción de dermatitis asociada las exfoliativas como vimos en el síndrome casi al principio empieza como hacer una exfoliación en la piel las ictiosiformes las ictiosi son un grupo de enfermedades que producen unas calas como como en parches como ovalados como de rectil para que me entiendan y pues existen unas formas artigénitas hay unas que son artigías de esas formas artigías que se se relacionan mucho a fenómenos de paranoplasia podemos ver lamelares como las amelares las pipirias informe que se dio a ser mostrado en las placas donde vemos que esas camas hay como una forma anular y la vemos como hacia la periferia de la lesión la escala de la la escama de la psoriasis que es característica de ahorita les voy a poner unos ejemplos la seborreica que es una característica también esa seborreica también la llamamos también una forma de pitirias informe que la vemos también en ese tipo de escamas como les dije la pitirias inversicolor es muy así es muy fina esa escamación las estrías de wickham que son de líquen plano entonces vamos a poner aquí ejemplos entonces esta es la característica de la de la psoriasis donde pues vemos que en la primera el signo que llamamos de vela o de guía donde observamos que la uno quita esa escama ustedes lo que están dando cuenta es que ahí había una escama y nosotros lo que hicimos fue rasparla ¿cierto? o sea la quitamos entonces eso o sea todo este todo este toda esta simología es lo que conocemos como el raspado metódico de brock entonces tiene como todas esas fases entonces está primero lo que llamamos el signo de la bujía entonces simplemente usted tiene las camas de las oriases como la vimos en la primera imagen de placa así de gruesa usted la quita y eso va a ser el signo de la vela usted quita esa vela ustedes ven que inmediatamente abajo queda una piel lisa brillante blanquecina o sea no tiene ningún cambio ahí por el momento no se ha producido nada está casi que transparente esa es la que conocemos como la membrana de dunca y posterior a eso esa membrana empieza a tener un rocío sangrante como la vemos abajo a la derecha que empieza a llenarse de sangre es lo que conocemos como el signo de autos o sea lo digo porque hablando de las escamas es importante ver como todos estos este es el caso del ítem plano donde vemos esas estrías esas escamas como en estrías como en forma reticulada como ser uniforme todas las cosas que se llaman las estrías de Wicham que son muy características del ítem plano no de todas sus variantes pero de algunas de ellas como el ítem rojo por acá otro término importante es la poitilodermia donde hay una mezcla de múltiples factores y generalmente se da por el beneficio de el coctáneo exposicional a luz solar también se puede dar mezcla de múltiples todas incluso de esteroides enfermedades reumatológicas entonces hay una mezcla de una atrofia epidérmica la que se empieza a ver mucho más y puede tener tanto fenómenos de hiperoecopigmentación o la mezcla de los dos asociados a telangiectasios entonces a mano izquierda damos la característica que se llama poitilodermia desigual donde vemos que hay múltiples telangiectasias en la piel se ve mucho más delgada que la otra piel que está hacia alrededor de los hombros vemos en la mano derecha que ya está asociado con hiperoecopigmentación también esa poitilodermia con el tema y cambios de la densidad de la piel bueno ya digamos como finalizando hay unas características como la en pelo entonces pues están las alopecias aquí le pongo que es la pérdida de los pulosos que pues generalmente lo tenemos en el cuero cabelludo pero podemos tenerlos en otras partes del cuerpo entonces ahí vemos el centro de la alopecia areata a mano izquierda donde tenemos la alopecia areata tiene diferentes manifestaciones y expresiones clínicas pero acá estoy poniendo un ejemplo en el cuero cabelludo que es la localizada generalmente tiene un aspecto en moneda su centro pues está carente de los pulosos y la periferia de los perros ahí la segunda pues vemos el tipo de alopecia areata masculina donde la pérdida de pelo va siendo progresiva tenemos esa distinción masculina que es frontoparietal en la mujer lo tenemos un poco más parieto que en el coral pero pues podemos tener grados variables de expresión y a mano derecha vemos una característica que es la alopecia frontal fibrosante o que se traduce mucho digamos en plano pilares donde vemos como hacia esta frente que esta frente ya se ve como atrófica si ustedes la ven es una que se ve frente a las otras porque se ve como muy guisa a brillante se ha alcanzado de casi que las venas bien porque ha perdido digamos como el grosor y vemos que hay como mucho eritema y estamación alrededor de los palipulos es un tipo de alopecia cicatrizal donde el perro no vuelve a nacer por el proceso inflamatorio cuando tenemos pérdida de en las cejas lo llamamos madarosis madarosis que cuando es en seco el erisutismo pues es que los vellos se terminan convirtiendo por factores endocrinológicos generalmente hormonales van a sus vellos finos van a convertirse a pelos terminales y pues que se van a distribuir que son androgénicas entonces principalmente obviamente es en mujeres entonces empieza a aparecer pelo donde generalmente son áreas de hombres por alteraciones hormonales a diferencia de la hipertricosis que digamos que son los hombres lobos donde el pelo terminal es abundante sale donde al hombre le puede salir barba obviamente esto está excesivo pero al hombre le puede salir pelo en el pecho en todo lado en la espalda pero ya sale de una forma exagerada y en cuanto a las uñas pues digamos le resumimos unas como características algo como para que sepan que la uña también tiene muchas manifestaciones clínicas que debemos siempre con las uñas sospechar de más siempre averiguar antecedentes médicos de importancia o sea medicamentos enfermedades infecciones si el paciente está bajo una quimioterapia si está si le tuvieron una lesión tumoral si tiene trastornos psicóticos que nos hagan hacer alteraciones subreales por ejemplo este es un ejemplo que son las líneas de Bo las líneas de Bo son como esas deprimidos transversales de la uña podemos verlos con cambio no de coloración a veces los podemos ver como leuconiquia que es como aparición de lesiones blanquinas y la mayoría de estos casos de líneas de Bo pueden ser traumáticos por movimientos repetitivos a veces obsesivos de la matriz haciendo como huellas en esa matriz o digamos que hay enfermedades inflamatorias que pueden generar eso como las oleadas también pueden generar líneas de Bo unas uñas importantes son las uñas de Lince las uñas de Lince son las uñas que conocemos como mitad entonces si ustedes se dan cuenta esa uña tiene una coloración muy pálida en la mitad superior y una coloración rojiza marrona en la parte inferior esa coloración rojiza es porque generalmente estas uñas se dan en pacientes con enfermedad renal crónica terminal y se da por una alteración de la producción de los melanocitos en esa parte distal de las uñas donde se produce un exceso de la función de la hormona de los melanocitos y por eso se forma segmento marrón y la parte superior en la antecina no se ha escrito muy bien pero se parece que es asociado al proceso anémico que tienen los pacientes con enfermedad renal crónica a comparación de estas que se llaman las uñas de terry donde llamamos las uñas tres cuartos o sea ya no son mitad y mitad sino que vemos que esa coloración es un poco mental hay más como que suena anémica que más marrón y esas uñas son características de danio patrón pacientes con cirrosis de patrón la onicomadesis o lo que es la pérdida de la uña es bastante importante nosotros la podemos tener desde que sea traumática vemos cómo se está desprendiendo el plato real puede ser traumática en la mayoría de los casos pero pues cuando está traumática generalmente vemos hemorragia asociada hema dolor pero muchas veces pueden ser fenómenos que no son o sea no los podemos explicar así son idiopáticos muchas veces nutricionales también nutricionales por medicamentos medicamentos como antibióticos pueden producir eso sobre todo masivamente en todas las uñas de manos y que es sobre todo en los niños algunas lesiones tumorales también pueden manifestar con estas lesiones aquí vemos clásico como son una onicomicosis o una piña de unión característica pero aquí nos hablan varias cosas que debemos tener en cuenta entonces digamos que en ese primer dedo en el durazo arterio vemos algo que yo quería mostrarles que es la hipergeratosis entonces nosotros podemos tener un grosor aumentado de la uña que es una uña gruesa y esa uña gruesa no solo la vamos a ver en la onicomicosis solo que les quería mostrar pues en una foto como de las lesiones entonces en la hipergeratosis la podemos tener también en una psoriasis que sería ALSV tenerla también en pacientes que por bajo flujo sanguíneo por enfermedad penosa o arterial crónica digamos que hay pérdida de la función normal de la matriz y ya esa matriz sale con un exceso de producción de queratina aumentado en el caso de la onicomicosis nos están dando cuenta y si bien esa uña está como resquebrajada hacia la parte distal o sea la parte de afuera y eso es lo que conocemos como onicolisis distal o sea se está comiendo la uña entonces digamos que ese es otro característico que vemos en las otras pues también un aumento de la lineabilidad pero la vemos a nivel vertical no la vemos horizontal aquí vemos como toma esa coloración en este caso amarillenta pero podemos tener coloraciones pardas verdosas igual talán con cos siempre siempre un paciente cuando lo vayan a evaluar que no tengas mal que no tengas nada y lo otro es siempre estar pendiente del melanoma acral en las uñas entonces mirarlo mucho mirar muy bien las uñas porque las uñas toca diferenciar bien en algunos pacientes las uñas hemorrágicas que es un color violáceo que eso nos ayuda al dermatoscopera clínica o de una lesión netamente melánica un pigmento pardo migrusco que se está formando nuevo sobre esa lesión uno característico que para que se acuerden siempre es el síndrome de uñas amarillas empiezan a colocarse todas las uñas amarillas y generalmente son fumadores pero fumadores pesados más de 20 cigarrinos al día durante muchos años y es un signo muy patronomónico no siempre se presenta pero muy patronomónico de carcinoma de pulmina y pues ya al final hablando como de los signos que hemos visto pues aquí les dejo dentro de la presentación para que vean muchos de signos dermatológicos que pues nos van a orientar hacia un diagnóstico entonces pues ya le he hablado del termodermografismo que se ha hablado el signo de la mariposa por ejemplo como para las lesiones que son asociadas a como arrastrado el de auspice que es el de psoriasis pero digamos que hay unos caras muy importantes como el signo de Darier que pues se da mucho en la orticalia pigmentosa como le dije entonces el signo de Darier significa yo ahorita les muestro una imagen si yo esa lesión la molesto o la fricciono me empieza a producir un edema bastante marcado un prurito bastante marcado y como un edema eso es muy característico puede que no parece eso pero usar molestarla produce eso y también en algunos casos de estiocitosis también el signo de Fitzpatrick que han pasado por ahí que es el signo de la pastilla que llamamos es muy característico del dermatofidroma que es un tumor bien delimitado que parece un tóbulo pardo oscuro cuando usted lo coge parece que estuviera cogiendo una pastilla de acetato también bien delimitada en cuanto al signo de Gotron es muy característico de la enfermedad de la dermatomocitis es el signo de las fábulas de Gotron son unas placas dioláceas polimonales que se observan en las papuras digamos que el signo de Gotron es cuando hay una aquí o sea como una unión de esas lesiones o sea las papuras de Gotron están sobre las articulaciones interpalánicas de los dedos y metacarpalánicas están sobre ellos y cuando se ubican por fuera de esas ubicaciones pero tienen las mismas características es característico de de la dermatomocitis al igual que el chal que se ve también como es el tema del signo de Gotron que es como el metropo es porque es una es una planta de color de gracia entonces hay unas vacaciones maculares bioláceas en periobitarias en los pacientes con dermatomocitis el signo de Nikols que también se los voy a mostrar ahorita donde tenemos que hacer una presión lateral sobre la piel que no tiene las ampollas sino una piel que esté sana y esas lesiones van a esa piel se va a desfacilar así no tenga ninguna lesión entonces nos habla de que está una enfermedad activa por ejemplo en los pembibus o en estas reacciones como la la enfermedad se pide la metatóxica entonces aquí está el ejemplo del Nikolsky entonces vemos que el paciente ahí previamente no tenía ninguna lesión ampollas sabemos que arriba se tiene como algunas y cuando hace esa presión vemos como esa piel se erosiona es como que si no existiera la vesícula y uno la generara esos característicos de esas enfermedades ampollas activas y este es el de Ariel entonces ustedes ven que las otras lesiones están bien delimitadas de arriba y esa cuando la presionamos genera bastante el tema el tema periobitacional y empieza a y es característico de la óptica y la pigmentosa preguntas si doctor yo tengo una pregunta en las lesiones secundarias al final cuando hablaste de la poiquilodermia pues digamos que esta lesión no me quedó muy clara pues dices que es digamos un fenómeno de hiper o hipopigmentación que está asociada a talangectas pero digamos como que otra característica importante para que podamos diferenciarla de otras pues ya que me parece que digamos es muy similar a otras lesiones porque digamos tiene hay una de las que demostraste tiene unas máculas entonces como que como podríamos diferenciarla de otras o que característica importante tiene o porque enfermedad se puede producir estas lesiones entonces generalmente son por atrofia de la piel por enfermedades aromáticas es un algo que te puede llamar la atención como la creo que ya se conoce antes como la acroesclerosis y lo otro es por la exposición a rayos ultravioleta generalmente son en zonas fotoexpuestas y algo que te va a ayudar mucho el examen físico es que tú vas a coger esa lesión y tiene como es una mezcla de todo porque tiene como una una esclerosis asociada como yo les mostré con la morfea que les dije que inicialmente ahí se podía ver como una mácula y estaría bien pero que cuando se va a tocar esa piel está indurada en este caso es que va a ver eso va a haber como una discordancia porque va a haber una piel a diferencia de la atrofia donde se pone esa piel y es una piel para que me entiendan en la atrofia la piel es como cuando hay la piel de los ancianos ya muy mayores 90 años o algo que esa piel es delgada la de las manos entonces la piel también está usted en la anglipatasia es como la hipopigmentación pero es una piel que está como una firmeza es como rubosa fuerte es poco comprimible entonces eso te puede ayudar mucho a la parte clínica para diferenciar o sea y digamos eso se relaciona con lo que mencionabas que había como unos cambios en la densidad de la piel sí exacto es como esa densidad de la piel lo que hace el cambio porque o sea como puedo tener la mezcla de todo de la hipopigmentación la hiperpigmentación todas esas cosas puedo solo tener las telanguitasias y ese engrosamiento es difícil es difícil pero pero digamos que cuando uno la ve no se le olvida pero sí es difícil de describirla acá a que ustedes de pronto la falten y la vean pero si tienen la oportunidad de decirle a alguno de los docentes cuando rocen si le pueden mostrar que una persona tenga algún signo de coitilohermia sería interesante vale muchas gracias doctor mira Juan Pablo está para leer la pregunta sí vale que cuál la diferencia entre signo de lc trela y la queratosis seborrheica entonces lo que pasa es que el signo de lc trela es un signo de malignidad generalmente son queratosis seborrheicas múltiples la queratosis seborrheica como tal es un tumor benigno de la piel que sale generalmente como una lesión tardía generalmente nos aparece después de los 40 50 años y las personas tienen como predisposición genética para desarrollarlo y hay unas predisposiciones genéticas bastante importantes para desarrollar múltiples entonces no todo paciente que tenga una queratosis seborrheica múltiples por ejemplo en la espalda va a tener un signo de lc trela el signo de lc trela muy característico significa es que la aparición es muy súbita o sea el paciente de pronto si tenía una o dos pero pronto se llenó de un momento a otro y tiene lo que llamamos como la distribución característica en forma de árbol de navidad o el christmas tree como invertido entonces al paciente le salen así las lesiones y cuando le salen así muy súbita yo tengo que sospechar en signos de malignidad de órganos sólidos principalmente por otra pregunta con respecto a la imagen de la lesión funcica de la unión si podemos volver a ver la ponen la ponen Esa es la anterior. Ahí, perfecto. Ahí, doctor, ¿cómo se podría diferenciar una posible pationicia de una hipoceración subuncial? Entonces, en la pationicia, generalmente, vamos a ver es como un signo de edema, o sea, edema, eritema, induración, o sea, más que, digamos, como esa onipolisis. A veces es difícil diferenciarlo clínicamente. O sea, en esas pationiquias a veces simplemente hay un engrosamiento de la uña como tal y puede ser por varios factores. Por ejemplo, uno de esos es que previamente de pronto hubo una onipolisis muy severa, que es lo que yo le he escuchado mucho a los internos cuando rotan conmigo, es lo siguiente. Muchas veces el paciente, o sea, hay algo que me gusta mucho dentro de las piñas de los pies y es explicar ese proceso, ¿sí? Lo que pasa es que hay unos signos de mal pronóstico para que a mí me mejore una onipolisis con tratamiento. Lo primero que tengo que saber es que el tratamiento de la onipolisis es bastante difícil. O sea, la onipolisis muy poca responde al medicamento tópico únicamente. La mayoría tiene que tener un medicamento combinado tanto oral y tópico. Y las tasas de recuperación muchas veces muy bajas. Hay unas que se le alcanzan como el 80% en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos, pero la mayoría apenas se alcanza el 50% cuando están muy avanzadas, lógicamente. Entonces, cuando un paciente también tiene un formal pronóstico es cuando ya va más del 90% del trato comprometido, porque cuando ya alcanzan el trato ungueal, el trato ungueal es algo que es como toda la piel, como cuando te hacen una resección de algo, por eso te queda una cicatriz. Entonces, la cicatriz muchas veces queda como la patinitia, como que la uña queda gruesísima. Todo el tiempo va a salir de forma irregular y eso, pero usted de pronto le toma cultivos y eso, y la uña no va a tener hongos, va a salir siempre el KOH negativo, el KOH negativo, pero es porque ya hizo daño. Uno es traumatismo previo, el paciente pronto no se ha acordado. Hay pacientes que muchas veces les ofrecen que porque tenía la uña ha sido querido, no sé qué cosa. Entonces, hay gente que le explico toda la uña. Entonces, la uña, cuando no se hace penolización o quemadura de la matrimonía, la uña vuelve a salir y sale de esa forma. Pero digamos que la única forma es que la otra es mucho más compacta. La patinitia de por sí sería mucho más compacta. Y digamos que tiende a tener como una forma bien delimitada de formarse, así sea lateral o como forma curva, pero se va a formar siempre como característica. En cambio, esta es como muy cajil, tiene esa ruptura. Exacto. Muchísimas gracias. Pero María Sofía me está preguntando otra cosa, que teniendo en cuenta que del sistema nodoso se encuentra exacto. Entonces, María Sofía, lo que yo he explicado con el nódulo es que el nódulo per se es una lesión, solo que hay unas que son como muy características semiológicamente, que son esas tres, que son goma, tubérculo, obseso, pero no necesariamente todos los nódulos tienen que caer dentro de esas plasmutaciones. Bueno, o sea, no todos los nódulos tienen que ser gomas, tubérculos o obsesos. Digamos que esas son como unas lesiones características semiológicas que se dan en unas patologías puntuales. En este caso, simplemente, es una lesión inflamatoria o tumoral, que en este caso, en el tema nodoso, es inflamatorio. Y que si uno lo observa, o sea, uno la puede ver así, pero muchas veces la lesión es mucho más palpable que visible. Si no hace tantos cambios se pide el efecto, pero no entraría ninguno de esas tres clasificaciones. Ah, perfecto, doctor. Gracias. Bueno. Entonces, pues, les traía unos pocos casos clínicos como para que ensayen ustedes, a alguien, por favor, que de pronto me describa una de estas lesiones, pues yo al final les puedo decir como cuál es. El punto no es dar ya un diagnóstico, sino como hacer un análisis semiológico, qué ven, no es llegar al diagnóstico, no es la idea. Entonces, no sé si alguno. O a dedo. Bueno, listo. ¿Cómo es tu nombre? Juan Felipe. Ah, Juan Felipe. Listo. Bueno, pues, bueno, acá vemos en la zona de los parques. Eh, múltiples, bueno, hay algunas, o, pues, podemos contarlas. De 8 a 9. Yo diría que son vápulas, pero digamos que me caiga la duda, porque también podría ser nódulos, pero pues habría que palmarlo. Ajá. El tematoso. Ah. Regulares. Experficientados. Ya, doctor. Así lo diría yo. Perfecto. O sea, yo, yo estoy de acuerdo contigo en que son nódulos, el tematoso. O sea, yo, yo veo que la lesión, digamos que, digamos que la más grande y evidente, podríamos decir. O sea, digamos que, lo que me falta para que sea fácil es que, digamos que, un poco como cuando hice esa lesión de la, en las hiperplasia se va a hacer. O sea, que está bien salida la lesión. En cambio aquí viene como que allá profundo, hay como algo, ¿cierto? Como que está el tematoso. Entonces, exactamente, son nódulos. Y esto hace parte del acné nóduloquístico en la espalda. Entonces, son nódulos. El acné puede ser vulgar, donde solo vemos comedones. Y es eso. Ahora, ¿quién sigue con la otra? Gracias. ¿Quién describe esto? Gabriela, ¿puede ser? Listo, perfecto. Yo describiría esta lesión como una úlcera. Ajá. Y pareciera también que tuviera un halo hiperpecuentado, eh, alrededor. Eh, no estaría muy segura. Yo pensaría que es una úlcera vascular. Ajá. Y no estoy segura si es la parte externa o la interna. Eh, parece más que es la externa. Eh, parece más que es la externa. Entonces, yo pensaría que es, eh, más arterial. Pero no, no estoy segura si es la parte interna, la cara externa o interna. Perfecto. Perfecto. Es una úlcera bien definida, cara externa muy bien. Y, eh, muy seguramente por la localización y la forma es una úlcera arterial. Muy bien. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Vamos. Qué pena que como estoy compartiendo pantalla, no me toca. Ah, tranquilo. Pues yo quería agregar dos cosas en la imagen anterior y en esta. En la anterior, que se encuentran mucho, pues, los tractos, eh, pistulosos, perdón. Aquí, de, pues, del acné, que se encuentran sobre todo, pues, a nivel casi que del hombro, pues, del paciente, que son muy presentes, pues, en, en el acné noduloquístico. Y los bordes, que son muy limpios, en, en, pues, en las úlceras de tipo, pues, arterial, que se encuentran, pues, a nivel maleolar. Perfecto. Bueno, sigamos. Estas lesiones. Vamos, que nos quedan esas dos. Bueno, pues, yo diría que eso es una cicatriz, puede ser. Ajá. Eh, hay, pues, digamos que hay perdida de continuidad del tejido, eh, pues, son lesiones más profundas. Entonces, digamos que, pues, puede tener, eh, un aspecto, tienen aspecto deprimido y podría ser, digamos, ya una lesión secundaria a un acné. Eh, ya no sé qué más podría tener. Perfecto. Es una cicatriz atrófica, cicatrices atróficas secundarias a acné. Muy bien. Perfecto. Y... Y... No, pues, iba a decirme lo que te menciono en la charla, que también es del tipo en pica hielo, que se presentan, pues, en acné. Excelente. Muy bien. Y aquí. Entonces, yo les ayudo en esta, ¿listo? Entonces, para... Entonces, digamos que aquí lo que estamos viendo es unas costras, porque lo que estamos viendo en este momento es eso. Hay costras que están tanto mezcladas con hemáticas y serosas, ¿cierto? Vemos múltiples costras así e incluso como escamas finas superficiales de una lesión. Entonces, muy seguramente aquí habría una ulceración por el tamaño. O sea, es una... Digamos que se ha formado un tejido cicatrizal que está manifestado por esas costras, ¿listo? Y, pues, yo puedo... Si yo quiero escribir toda la lesión en general, yo digo, entonces, es una placa con bordes bien delimitados irregulares que muestra en sus bordes distal, proximal, atrofia de piel, cicatrizal eutrófica, con costras seromáticas en su superficie limpia. Yo no lo veo súper infectado, no veo el tema perinfeccional ni nada de esas cosas. ¿Listo? Pues, pues, como les dije, la bibliografía. Y... Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Muchas gracias, doctor. No, con gusto. Importante, les quedó claro. Sienten que hubo algo, un déficit para mejorar algo. No, no, fue una revisión súper incompleta. No, no, fue una revisión súper incompleta. Ahora, doctor. Gracias. Gracias.